Mucha atención chicos y chicas, no perdáis ojo a estas imágenes, así se ven las transformaciones de Majora's Mask y muy realistas, ¿por qué? Porque esto está corriendo bajo Unreal Engine 4, sí, una vez más traemos esta gran curiosidad relacionada con el mundo nintendero Ya sabéis que muchos usuarios se lanzan a programar cosas, a hacer homenajes realizados para sus sagas preferidas, como es este caso, ¿no? Mucha atención porque estamos ante lo que podría haber sido, imaginaos, un remake, una auténtica remasterización Bueno, más que remasterización habría sido un remake de Majora's Mask, ¿cómo molaría ver esto con Unreal Engine 4? La verdad es que el realismo es absoluto y estamos viendo las diferentes transformaciones que Link tenía al ponerse las diferentes máscaras en el videojuego Majora's Mask Y bajo el motor gráfico de Unreal Engine 4, la verdad es que es alucinante el resultado, a mí, sinceramente, me ha sorprendido bastante Os dejo, por supuesto, como siempre, el enlace del video original en la descripción porque, desde luego, el trabajo que ha hecho este usuario, KryzenX, es increíble Desde luego, el mundo nintendero se lo va a agradecer Eso sí, si esto lo pone disponible para todo el mundo en descarga, seguramente Nintendo le corte el grifo Porque ya habéis visto que en estos casos es lo que suele pasar Pero, desde luego, como curiosidad, pues aquí lo traemos ¡Vamos!